La marca es fundamental, sobre todo para, si lo ves desde el lado del emprendedor, la PyME o la gran empresa, cada una con su problemática tiene su importancia. Si vas a la gran empresa, obviamente la gran empresa Coca-Cola, Habana, Molino, Sarkor, tienen todo un desarrollo del plan de marketing y branding y diseño que es integral, es todo como el círculo que cierra entre el gerente de marketing que genera ese círculo y elige la idea del negocio y elige el equipo, el brand team que va a coordinar esa tarea. La investigadora de mercado que va a testear esos conceptos, a ver si realmente son válidos, si la gente está esperando eso o no. La consultora de branding y diseño que hace tangible esos conceptos y también se vuelve a testear. La agencia de publicidad que tiene que hacer masivo esos conceptos y ventas. Ventas en shopper marketing, cómo se ven las marcas en el supermercado, el contacto visual con el consumidor, hay muchas estrategias de shopper que hablan de eso. Hay como tres estadios, cercanía, impulso y decisión son las tres leitmotiv del shopper. Cercanía es una vía pública que hace que vos vayas, por ejemplo, que vos detectes dónde está un local de Habana. Entonces, entraste a la Habana es impulso, es la vidriera que te invita a entrar y decisión es el banner que está atrás de la caja que te dice qué otra oferta hay. Entonces, yo como los... Y en cada momento, cada momento tenés que hablar de un tono distinto. Al principio más emocional, como que no te estoy vendiendo que entres. Después te tengo que convencer que entres y después te tengo que convencer de que termines la compra y que aumentes el ticket. Básicamente esas son las reglas del shopper. Ahora, si vas a una pyme, la pyme es como que está muy orientada a su fábrica y a su cuerpo de ventas, porque quiere producir y vender, producir y vender. Y no tiene tiempo o recursos o la convicción de generar un plan de diseño o marketing, que está en el medio, es la frutilla del postre. Que generalmente tiene que imprimir un producto. Y un pack bien diseñado, un pack mal diseñado, sale lo mismo, imprimirlo. Entonces, a veces no tienen el tiempo o no perciben el valor que realmente tienen en sus manos. Que si ya tengo la fábrica, que es lo más caro, las máquinas. Sale 10 millones de pesos una máquina. Ya tengo la fuerza de venta, ya tengo los distribuidores, ya tengo los lugares donde voy a colocar mi producto. Lo que queda es la frutilla del postre que hace que esa marca se vea profesional o no. Y hoy la gente va a un supermercado y no está viendo si esa marca tiene una empresa, una fábrica más grande o tiene tres fábricas o no tiene ninguna. No se preocupa por eso. Y tampoco te va a preguntar si tiene vendedores o no. Lo que va a ver es si esa marca le habla a él, si se siente identificado. Si le estás desde el packaging, que es lo primero que ve, si se siente identificado, si compra la idea de esa marca. Entonces, ¿cómo no va a ser fundamental? O sea, por ahí hiciste todo el proceso de la fábrica y de ventas y no lo supiste mostrar y es una inversión que nunca rinde sus frutos. La marca grande ya tiene interiorizado que tiene que hacer un plan de marketing y branding porque la competencia es muy fuerte con sus competidores, muy fuerte. Ahora, la PyME tiene en sus manos una oportunidad brillante porque tiene muchas marcas que no tienen mucho marketing o diseño encima. Entonces, se puede diferenciar con pocos recursos, con un proceso muy efectivo. Se puede diferenciar mucho porque hoy no hay empresas muy grandes o coctea haciendo un plan de marketing muy sustentable. Entonces, como que tiene más oportunidad la PyME que la empresa grande. Porque, de última, la empresa grande va a seguir vendiendo igual. O sea, tiene todo armado la campaña publicitaria, tiene armado los puntos de venta, la marca está posicionada en la mente de la gente. El que tiene que hacer un trabajo menor, mayor es la PyME, que no está posicionada en la mente de la gente. Entonces, todo el tiempo es una elección que la gente hace de tu marca o no. No, porque abajo, en los supermercados, hay 15 marcas igual que vos y pelean por precio. Entonces, esa es una compra racional. Que es, por precio podés ganar una vez, dos veces, después sale otra marca más barata que vos y ya está, tu diferencial se fue. Eso, las Vibrand de los supermercados o las marcas blancas de supermercados no tienen una estrategia de branding y se diferencian solo por ser más baratas y por tener la distribución propia en los supermercados. pero es un pan para hoy, hambre para mañana. O sea, hoy venden por precio, pero mañana sale otra marca al lado que tal vez no la dejen entrar porque son ellos los dueños del retail pero el diferencial ya no está. Entonces, si se dedicaran a construir marcas, además de precio, en un momento esa marca va a estar más construida emocionalmente en la cabeza, en el corazón de la gente y te van a elegir más allá el precio porque la gente está dispuesta a pagar un poco más y seguir a la marca. El dueño decide. El dueño, y además el dueño, sale el producto diseñado y le pregunta al gerente de venta cómo funcionó o cómo, si lo recibieron bien los mayoristas, y ahí le dice sí, no, y al otro mes tiene el reporte de venta a ver si vendió más o no. No, es muy simple. La empresa grande es más difícil saber medirlo porque no sabés si es por la publicidad, por la distribución, por los locales. Entonces, la PYME tiene medición al instante. Al mes que salió ya sabés si funcionó o no y si aumentaron las ventas o no, es muy simple. La empresa grande no sabés si es que justo tuviste un comercial en el aire, entonces publicidad es más medible que el diseño porque ponés un comercial al aire y si ese mes vendés el doble, ya la inversión se pagó. El diseño es como que es un proceso que no hay una medición de diseño, de packs nuevos contra el viejo, a ver si vende más un nuevo diseño. No hay medición. Ojalá, estamos viendo todo, a ver si podemos lograr un sistema que mida los rediseños, el efecto que producen las ventas un nuevo diseño. Yo creo que la PYME tiene que prestar mucha atención en su plan, en su diseño, su imagen, su cara, que es lo que representa, es lo que tangibiliza. Todo esto que con esfuerzo armó, lo demuestra en un diseño, en un pack, que es lo que la gente va a ver. La gente no va a investigar, vuelvo a decir, no va a investigar las plantas que tiene, lo grande que es, o dónde lo produce, o cuántos vendedores tiene. Lo que va a ver es si el producto le habla a él y si es rico. No, 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 no hay vuelta. Sí, un precio que sea acorde, pero es como, es lo que necesita una PYME para hablar de igual a igual a una marca posicionada, a una marca grande.